¿Qué es la comida clásica italiana? Pero también nos salimos un poquito hacia la comida, lo que es comida internacional, pues para lograr abarcar más mercados. Máximo es que estamos cerca del aeropuerto y se reciben bastantes turistas, ¿verdad? Y quieren pues variedad en el menú. La focaccia se trajo un pedacito de Italia para Costa Rica, para que todos podamos probar la comida italiana. ¡Gracias!